¿A dónde estaba yo? Quería venir con Don Modesto Lo que le ha sucedido en esta casa Lo que le ha pasado en esta casa Agradecer a todos los amigos que ven nuestros videos Que ven nuestro contenido Y cualquiera puede pensar Don Modesto Le cuento a usted la verdad porque una mentira no se la digo Eso le iba a decir, cualquiera puede pensar Que lo que pasa aquí Lo que ha pasado en esta casa abandonada A mí no me gusta Es mentira Pero aquí tenemos el claro ejemplo Que Don Modesto Que nos da fe De lo que aquí ha pasado Cuando venía en el guerra Porque miren, esta casa A simple vista es una casa realmente abandonada Ya le pusieron techo Allá está el río Ahora ya tiene techo Pero esta casa Esta casa no tenía absolutamente nada Aquí vivieron personas O vivieron Algún familiar vivió aquí Vivió un sobrino medio y no aguantó No le creo Vaya Vivió un amigo aquí Sobrino dice De Don Modesto En esta casa abandonada Aquí está la cocina Voy a mostrarles acá Aquí anda Don Modesto conmigo Porque él es el que va a dar fe de lo que íbamos a hablar Ay Mire Don Modesto De este tipo de casas hay un montón Pero la gente no cree Que en una casa abandonada Sí Esta es antigüedad Existen algunas anomalías Aquí hay buruca Hay buruca Aquí hay buruca Aquí varios Y aunque hay que venir a pescar A querer ahí Dormir Y no los han dejado No los han dejado Y aquí damos fe de esto Porque usted lo ha vivido No, pues y yo Y lo que cuentan Y al que le salió también A Mel Guerra Ahí venía y andaba un bichito allí Como a las ocho de la noche Ajá Niño le dijo ¿Y qué andas haciendo? Le dije Ajá Me peló los dientes Día Ah, nos meten todos los cercos en el guerra Para allá se fue Don Mel Guerra Vivía Venía por acá Por estas calles Aquí ve Por esta calle ve Por esta calle donde nosotros entramos De Lechadura De Lechadura Ajá Y un niño se le apareció Ay ve Aquí Y él le dijo Que aquí andaba haciendo Y me imagino que ya era tarde No le habló ni nada Ni no como a las ocho A las nueve de la noche Un niño a las ocho A las nueve de la noche Seguro Qué bueno podría ser eso Niño ¿Qué andas haciendo? Le dijo Aquí le dijo Y tú Dice que no le habló ni nada No quedó los dientes Le peló Ahí cuando no le gustó Aquí Ahí se tiró un cerco Pronto para la casa Sí Ahí Ahí por donde entramos Sí Ahí se levantó Ahí se fue Y ese día Aquí estaba yo ¿Cómo está? La historia Que don Modesto Ese día Usted venía de pescar Ese día O qué andaba haciendo Por esta zona Con la trampa Con la trampa Anduvo usted En esos años Yo estaba en Bucuzuquito Ajá Yo estaba en Bucuzuquito No le miento Ajá Y por no pasar Tan de madrugada Y todo Debo esperar El día Dije yo Para llevárselo Sí Ya me lo iban a comprar Aquí miren No le miento Usted Aquí se llovía A ver No había techo Bien Pero estaba hollado Estaba hollado El techo Sí Aquí Ajá Porque hoy ya tiene un poco de lámina No pues hoy es nuevo A ver que hicieron toda la lata Que fueron a botar Aquí Merito Usted estaba aquí don Modesto Aquí ve Tendría un costal Ajá Aquí ve Sí Ya había descansado Como los 10 minutos yo Usted estaba descansando ya Ya tenía unos 10 minutos De estar ahí Sí Con la trampa puesta Aquí ve Ajá Aquí la culaita No Aquí al oriel padrón La culaita Me acosté yo ahí Tendría el costalito Y todo Bye Un ratito Se quejaba una mujer adentro ¿Y él qué? Adentro Adentro Ay 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 Bueno dije yo ¿Y por dónde se ha metido esta persona? Me paré Tenté Reempujé esta puerta Ajá Nada Me fui a la otra Hasta la otra ¿A dónde está la otra? Allá de qué lado está la otra Ah Aquí me Aquí estaba ¿Y eso está cerrada también? Sí Mire pues Está el candado Ajá Vine Y por dónde se ha metido Y siempre quejándose adentro Ajá Entonces me vine de vuelta yo Mire Bien caído una goterita Pero se miraba bien Ajá Me volví a recostar yo Y me recosté aquí Usted vino a constatar que no había nada Sí Pero ahí se quejaban adentro Ajá Dije yo así Esto no es cosa buena Usted lo presintió Sí Pues en eso estaba yo Cuando saltó la mujer aquí Aquí se vino Mire Aquí se vino Y pasó aquí Y yo controlándolo Aquí Se vino aquí Y antes de llegar ahí al mango Se paró en un envase de gaseosa Seca Aquí ve Y usted la estaba viendo Sí No estaba dormido De blanco ¿Usted no estaba dormido? No Y no había dormido nada No le digo que la ratita Me recostaba Le hizo aquí ve Entonces vine yo y me vine No había nada ahí Pero ella aquí se escondió ¿Qué? Aquí ve Aquí se escondió En este árbol que está acá Sí Entonces yo me vine Dije yo va Dije mujer ya me calé Dije yo ya Ya me lo voy a ir a dormir allí No había nada Aquí se escondió Don Moest Y usted no sintió miedo En este palo de palo de mango Mamey Usted no sintió miedo Porque está diciendo Que si era mujer Ya se la había calado Seguro No había nada En un envase de estos Se paró ¿Cómo? Y era más grande Al pararse ¿Cómo hace el sonido? Mire pues Aquí mire Cuando ella venía aquí Le dije Así lo oyó usted Entonces me vine yo Y dije a ver No había nada ¿No había envase? No Le di vuelta dos veces alrededor Nada Me fui a acostar Todavía no pujó Al niño aquel Ahí le salió También Ay ver el niñito Que andaba ahí ¿Y algo otros pescadores Que no los han dejado? No No los han dejado aquí ¿Intentan venir a hacer sopas aquí? Sí Pero no ¿Intentan venir a hacer sopas? Ahí han lavado a la mujer Ahí estaba el lavandero Ya se lo llevaron ¿A dónde había un lavandero? Ahí estaban los lavanderos En la pila esa Ahí en ese pozo Aquí estaba el chorro de lavanderos Pero ya no están Aquí estaba la pila Mire con Un lavandero en cada En cada lado ¿Y aquí la llaman lavanderos? Tres lavanderos también ¿Aquí? ¿Aquí dónde estamos? Aquí ve Aquí ve Sí Porque de ahí se acaban aguas Ajá Aquí estaba Mire la Eso tenía techo Sí Eso ve Ahí es el pozo Y de aquí A la gente De aquí sacaban agua Ahí tenían la garrucha Ajá Había garrucha Sí Ahí estaba la garrucha Y la gente cuando ha venido aquí Aquí la han asustado De esta puerta Miren Aquí hacemos constar Esta puerta está bien cerrada La ventana está bien cerrada ¿Cómo salió la mujer? ¿Cómo salió la mujer que vio Don Modesto? De aquí pues Ahí se fue por el cerco ¿Cómo pudo haber salido una mujer de aquí? ¿Ustedes creen que es algo bueno? Ahí por el cerco Se fue Porque allá me brotó Ajá Eso no le miento yo Yo no le miento yo Porque yo he visto eso Usted va a hacer eso Yo no lo comento así No le digo que fui a ver pues Usted dijo si es mujer Ya estuvo Dije yo me la calé Y que Bueno que yo pensaba que no era cosa buena Porque Mujer vestida de blanco De blanco El vestido está aquí Vaya los días Me viene yo Con el hijo de la señora Que murió Aquí murió Ajá Sí ¿La señora? ¿Aquí murió la señora? Aquí murió Ajá La mamá del muchacho Que tiene ganado allá Ajá Donde en él para allá Vaya Me viene junto con él yo Porque con mi padre barroja Y me dijo que se lo agarrara Que él me los iba a comprar Sí Me viene con él yo Hoy le dije yo Toño le llamo Pues es como suena Toño le llamo Don Toño le digo yo Pare que Toño Miquel Don Toño le digo yo Sí que aquí la otra noche Tengo un cujoquito Le digo yo Y vieron como lloraba Una mujer adentro Y Él me dijo Y ahí salió Le dije yo Ya se escondió en el tronco El mango Le dije yo Porque yo le dije En qué pena puede andar Mi mamá Me dice aquí murió Pero le digo yo Que esa era En qué pena andará Porque ella me dijo En qué pena puede andar Mi mamá Me dijo Si no era ni mala Mala gente En esta casa murió La mamá De ese amigo Y vino A vivir aquí Le dieron una casa Para que viviera Y todo A mi sobrino Mario Esta tela rosa Muerte Y no pudo Y hoy va ruidazos Que que tú Y se fue al carajo Y no pudo No Y se llama Mario Ahora vive Por Guisnay Escuchaba cosas aquí Pues sí No le digo que aquí Nadie puede Nadie puede dormir Increíble La primera vez Que me quedaba ahí Y ahora Ya no se queda Al haber lugar Que venga por aquí Me quedo a dormir Y ya no le ha pasado Lo mismo No Ya no me he quedado Ah ya De esa vez No Ya no Ya no se quedó No Aquí están Los lavanderos Mírala Y a la mujer Cuando de repente Los amigos Venían a querer Hacer sopa Porque aquí estaba La casita Aquí la llaman lavando Lavando Ay ve Hay horas de la noche Unos que se iban al carajo Y si no pues Les tiraban pedradas Desde ahí Cuando Querían dormir ahí No los dejaban Bueno amigos Aquí Es una de las casas Aquí estaban los lavanderos Aquí estaban los lavanderos Es una de las casas Que yo les quería Con buena pila Y un lavandero Acá Con buena pila Al centro Esta es una de las casas Que tienen Como un poquito De energías O vibras No muy deseadas Algunos no creerán Y algunos Otros comparten Esta idea Porque Lo han vivido Aquí el corralero De esta señora Era Un pastor Un pastor Pero los dos Se fueron Para los estados Y se llevaron El cipote También Ajá Ah Viene uno Dos No sé cuántos De la moto Son Los de la moto Son Esto es Lampo En el guerra Sí Así que amigos Yo quería Compartirles esto Y dejamos claro Que en esta casa Pasa algo Sí Porque yo Le platicé A él dijo Que aquí Me dio a mi espantada Y había salido La mujer A esconderse El mango Y se paren En una gaseosa Le doy a ir Pero si no era mala gente Mi mamá Aquí murió Me dijo Estaba yo Hombrecito Ya Imagínense Saber qué pena Todo puede hablar Y ese día A usted no se le ocurrió Hablarle No Porque No es que no Podiera hablar Porque no me mueves Con mucho Con Ray Sino que sea Macho De espante Pero ese día Tengo capacidad No, no quise Ah, usted no quiso hablar Es que yo lo que fui Iba a espiar A ver dónde estaba ahí Y esa otra mujer Particular Ya me la calé Dije Pero Bueno Acaba de ver yo Que no era No era bueno Perfecto Ya le digo Aquí Mira Aquí eran chorrerones De agua Que caiban Todo esto Estaba rompido Ya le cambiaron Los dos Hay